Tiesel promocional, las mierdas de Zeta, toma uno. Oye, esto es un castigo, eh. ¿Qué te pasa foto? ¿No te gusta la cámara o qué? No, pero es que parece que estamos intentando sustituir a Leo. Es verdad, hemos pasado de un chaval latín no menos gracioso que se cree a esta tía. Oye, eh, perdón, ¿vale? Pero Sonia es una actriz de élite, ¿lo entiendes? ¿Tú salías en esa serie de mierda? Que no, gilipollas, que no es por la puta serie. Es más, además, eh, Sonia estuvo a punto de ser la lore cuando se iba a estrenar a Ida, ¿sabes? Cinco años. Mira, da igual, vamos a dejarlo, por favor. Vamos a grabar una toma más y seguro que lo tenemos. Espierta. Uy, yo creo que aquí se debía estropear algo, ¿eh? Joder, con el puto gafe de los cojones. Oye, macho, contrádate que estamos trabajando. Joder, ¿pero qué me tienes que venir con esto ahora, tío? Oye, mira, es que... A ver, es que... Es que tú, ¿qué coño te has dicho? Lo comentado es una puta mierda. Este tío, este tío es calvo. Si tiene cáncer, que nos lo diga, porque yo no puedo creer este tío. Por favor, yo eso. Mira, me tienes ahí, por favor, ¿no? No voy a volver a hablar porque... Porque no me puedes hablar... ¡Ellá, me cago en el puto! 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 ¿Quién es? Pero que quien es Que co... What is it? What is it? What the hell? What the hell are you doing here? My place? What's up, what's up? Can I help you something? Maybe... What are you trying? Can we go? Thank you What's up? 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 What are we expecting? What's up? What's up? What's up? Well, we've been in Soria. It's Soria, dude. It's like it's going to be the same place. It's Girona, Lugo. It's Aragón. It's Pamplona. It's Calatabaco. It's Cast... I've never been in Inglaterra. O sea, no solo es que no estoy ahora, sino que nunca he llegado ahí. La cosa es que la claqueta se fue a la mierda y con ella mi empleo y mi promoción. De hecho me dijeron la noticia cuando estaba en el aeropuerto. No sabía dónde ir, mis amigos me habían dejado solo, con los de la claqueta cabe mal y Junior estaba viviendo contigo. Mis padres no me dejaban volver a casa, así que me pillé este pifito de alquiler y bueno, voy tirando. ¿Pero todo esto por qué? ¿Por qué? Porque tus amigos han tenido éxito en lo suyo y tú no y por lo tanto estás utilizando esta posibilidad fallida como placebo para sentirte bien contigo mismo. Sí, a ver, es como... sí, es... sí, es totalmente eso, ¿vale? Pero la cosa es que estoy tan mal, o sea, tú sabes cuando conoces a una persona y quedas con ella y esa la conoces y tenéis un montón de cosas en común, pues lo mismo ha pasado a mí. Y yo acabo de conocer a la peor versión de mí mismo y es un chaval de puta madre. Lo que hay que hacer cuando estás en la mierda, según yo, según mi filosofía, es meterse más en la mierda. Y si no sales de ahí, pues bueno, ya se verá. O sea, tú harías lo mismo, Adrián. No, 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 tú no supongas tanto. Mira, tus amigos nos han pedido el favor de venir a ayudarte, así que vamos a hablar. Pues no sé, tío, es que a lo mejor hoy no es tu día. Es que llevo 300 días en que sea mi día. O sea, ahora mismo estoy como el gato de Rodinger. No estoy ni bien ni estoy mal, simplemente estoy. Bueno, no es tan así, pero... Bueno, como sea. La cosa es que no puedo volver con esta gente. Han cambiado muchas cosas, estamos más... hemos crecido. Y ahora tengo que hacer cosas como pagar el IRPF, el IVI, el IVA, el alquiler de las películas de Shin-chan. Son muchas cosas, tío, o sea... Pero sigues alquilando películas. Pues claro, Daniel, hay que apoyar a los artistas. Mira, la cosa es que ya no tenemos 17 años. Tenemos 19. Es un cambio y... Vamos a ver. Tengo 25 años. ¿Se va haciendo vídeos? ¿Estaba de madre orgullosa de mí? No. ¿Estoy feliz? Más o menos. Sí, o sea, es como un cactus al final, la vida. A veces te pincha y otras, pues, se muere. Vale, entiendo vuestros puntos de vista. Pero, Adri, te pregunto a ti. Si tú tuvieras la oportunidad de que todo volviera a ser como antes, a cambio de perdonar a la gente que te hizo daño y todo, ¿tú lo harías? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo es que has vuelto? Pues nada, supongo que después de que unas cosas me ayudas en algo de tu punto de vista, pues he cambiado mi opinión y tengo que ayudar un poco. Y bueno, también he traído unos souvenirs que he traído de Tinder. Que sí, que eso está muy bien, pero ¿vuelves o no vuelves? Eh, sí, pero traigo unas cuantas condiciones, porque he visto que lo habéis hecho tirando a fatal, así que a ver, lo primero de todo. No vamos a estar grabando, ni escribiendo, ni nada en este sitio. Os podéis venir a mi piso y ahí ya estaremos más cómodos, cada uno tendrá su cama y todo perfecto. Segundo, eso de productora potentorra lo quitamos. Nada de PP en los créditos que va a quedar fatal. Pero ¿qué le viene malo al nombre? Además, es que si lo cambiamos va a parecer que he fracasado y claro, vamos a ver, es que mi padre solo me deja tener cuatro negocios por año. Ese es tu problema. Sigo. Fernando, tú serás actor y también me ayudarás en la dirección. Álvaro, tú serás sonidista, como siempre, y también serás actor. Joder. A ver, tranquilo, que también te dejaré manejar las cuentas, porque sin ofender, no me fío de vosotros. Tranquilo, es fiscal tampoco. Sonia, tú serás actriz y por último, eh... ¿qué tenés? Eh, soy la que documenta todo esto. Eh, ¿para qué? Eh, ¿para mi TCG? Mira, no, no sé qué cadena de televisión es esa, pero si alguien va a grabar aquí todo lo que pasa, eh, la fea de la fea, la fea de la fea, que me gusta, que me lleva haciendo tomo. Pero, ¿qué Comence? El cabrón. Ya lo que pasa. Eh, pero no me podéis echar, eh... Si, encima soy yo la que se está pagando. Lo siento mucho, bienvenida a España. No, a ver, me refería a... Ah, 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 sí. Eh, mira, eh, yo ya paso. Ya estamos. ¡Holme, oh, qué susto! ¡Suscríbete al canal! ¡Holme, oh, qué susto! 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 Vale, tenemos lo de Nuria. ¡Epa! ¡Holme, oh, qué susto! ¡Holme, oh, qué susto! Vale, pues lo tenemos. Bueno, con esto tengo lo de Halloween. Muchas gracias por venir. Eh, después de todo el tono de la moneda. ¡Holme, oh, qué susto! ¡Holme, oh, qué susto! ¡Holme, oh, qué susto! Eh, y nada. ¿Vas? ¡Holme, oh! ¡Holme, oh, qué susto! Ah, ¿qué? ¿No te lo ha dado Samuel Álvaro? No te lo ha dado las cartas del pueblo. Ojalá. ¿Te habrá equivocado? Pues no se ha equivocado. Estamos de estiego, pero no es tonto como. Bueno, ¿en qué? ¿Qué tal va el tonal? Pues bien, la verdad es que va... ¿Tú no entendés bien? Estos meses la verdad es que ha sido... Estaba así. Bueno, ¿qué? ¿Me vas a contar? No, no. No, 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 no. ¡Anda de jilipollas! ¡Anda de jilipollas! Hey, Sonia. De nada por el chebatazo de vuestro amigo el no británico. Y bueno, creo que me lo tendréis que recompensar, ¿no?